qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo de este de vámonos de fuga a canadá día 350 nos toca el día 350 llevamos 16 días la meta es cumplir una meta a corto plazo es cumplir el mes para que nos podamos acostumbrar a las paradas temprano y por supuesto el ejercicio ya de febrero en adelante siento que va a ser un poquito más fácil se me complicó y la levantada porque es muy temprano son las cuatro de la mañana y pues vamos a darle durísimo es la estación número 5 esta es una polea que también podemos girar de mover de derecha a izquierda aquí un error que tuve fue este tipo de taquetes no me aguantaron y pues tuve que mover la polea lo que va a ser otro error un error garrafal hacerla muy cerca de lo que es este el cable y llega a chocar mucho llega a chocar mucho así es que hay que tener cuidado esta polea la tenemos que hacer un poco más separada si lo hubiera puesto aquí aquí donde se ven estos taquetes y la hubiera puesto aquí hubiera quedado padrísima pero no se me ocurrió poner la más cercana y va a chocar ustedes se van a dar cuenta pero todos modos todos acostumbra a uno y bueno hoy nos toca hombro vamos a hacerlo rapidísimo ya lo demás es lo de menos mi peso es mi gran amigo partner querido y ti el extraterrestre me identifico mucho con él porque pues también he sido extraterrestre en otros lugares recuerden que estuve en canadá así es que pues ya estoy acostumbrado tuve cinco años siete años en canadá cinco años de legal dos años de legal pero nunca tuve ningún problema trata bastante bien ahí en canadá listo miren primer ejercicio hoy nos toca hombro y vamos a hacer día trescientos cincuenta dieciséis días cuatro de la mañana vamos con el siguiente ejercicio que si era el mismo que hicimos hace un ratito pero bueno lo vamos a hacer parado recuerden hacer lo que es la polea un poquito más separada esta polea para que no choque desafortunadamente yo la hice muy junta y choca los cables pero no hay ningún problema se acostumbra a uno a todo a todos se acostumbra uno segundo ejercicio nos toca hombro día trescientos cincuenta dieciséis días vamos para treinta y un días que tiene enero y de ahí nos vamos a estar cero cero uno con toda la actitud directos para ponernos no bien mameyes le vamos a quitar nuestra asa que también la fabricamos nosotros y vamos a colocarle el otro elemento que sería el otro accesorio que sería para jalar y vamos a seguir con hombro con la estación número la estación número 2 número 5 si es temprano en la verdad es que si es temprano entonces lo único que vamos a hacer es ocupar nuestra nuestro accesorio y jalamos hacia arriba abajo arriba ya se cayó el extraterrestre sálvate pinche extraterrestre te voy a sacar y vamos con el ejercicio número 4 y bueno yo me quedo aquí en gimnasio casero mientras ustedes este bueno checar el vídeo y vamos a continuar a la meta 31 días que tiene enero nos vamos a estar cero cero uno la meta canadá y recuerden que todos los accesorios lo estamos haciendo aquí en casa este también es de mis mancuernas siguiente ejercicio y nos vamos a hacer ejercicio en el transcurso de la mañana hasta poder continuar nuestra vida cotidiana cuarto ejercicio vamos a jalar con una sola polea podemos hacer infinidad de ejercicios nos vemos mañanita les presento la sexta estación y ya casi acabamos para continuar con algunos tips antes de tramitar lo que es la documentación y todo lo que tenemos que saber para irnos a la cámara nos vemos cuídense mucho ya saben hay que darle duro a esto de ejercicio y de la vida y de la vida y del amor hasta pronto cuídense mucho con mis tenis perdieron los delfines de miami le echaron muchas ganas pero bueno ni modo 30 y 3 31 voy a tener de centro no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo